Reveló que una llamada telefónica, Graham, le hizo preguntas sobre el contejo de firmas en las papeletas de condados donde Biden lleva ventaja. Senator Graham ha aplicado para que nos audite las envuelas y le diera un balance de ciudadanos que tenían la mayor frecuencia de error rate de signaturas. Y le dijo que eso es algo que pudimos hacer y curar. Por su parte, el senador Graham negó que estuviera presionando al secretario, dijo que solo llamó a interesarse por la ley estatal para verificar las firmas en las boletas.